Vimos en la tarde de Canal 26 con más información. Por supuesto, seguimos recorriendo las noticias y tenemos que hablar de que una comisión de investigación de las Naciones Unidas determinó que el territorio, si hablamos de territorio ocupado por Israel, si hablamos de territorio palestino, al parecer determinó que es ilegal y esto según el derecho internacional. La presidenta de la comisión, Nabi Pillai, antigua alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, bueno, declaró este jueves que hay motivos razonables para concluir que la ocupación israelí viola las normas internacionales. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental e Israel, emitió este jueves su primer informe ante la Asamblea General en el que explica que la permanencia de las políticas de anexión del gobierno israelí es la razón por la que se incumple la ley internacional. Según el derecho internacional humanitario, la ocupación de territorio en tiempo de guerra es una situación temporal y no priva a la potencia ocupada de su condición de Estado ni de su soberanía.